Vamos a hablar de cannabis, porque el gobierno nacional, como ustedes ya saben, va a invertir fuerte para que avance la investigación del cannabis para uso medicinal. Estamos hablando de lo que genera gran expectativa como nueva matriz productiva en nuestro país. Y justamente para conocer en profundidad en qué estadio estamos, vamos a hablar con Pablo Facio, que es presidente de la Cámara Argentina de Cannabis. Me dicen si Pablo ya está, y entonces arrancamos ya mismo. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por el contacto, un placer estar con ustedes. Gracias a vos. Bueno, Fuerte Inversión anunció el gobierno necesaria, por otra parte, ¿no? Para seguir avanzando en la investigación. Sí, el día martes o el lunes, creo que el ministro de Ciencia y Técnica, Daniel Filmus, anunció una línea de 250 millones de pesos para todo lo que es investigación en el área de cannabis, para todas las empresas o todos los sectores que estén vinculados al desarrollo tecnológico y científico. Así que justamente hoy en la web del ministerio salieron publicadas las bases y entendiendo la enorme expectativa y entusiasmo que hay con la temática. Estamos todos esperando que el marco regulatorio productivo del cannabis que está en el Congreso de la Nación, esperando la sanción definitiva por parte de la Cámara de Diputados, se haga realidad. Así que no me caben dudas que va a haber una enorme participación de tanto del sector privado como del sector de iniciativas de universidades y ciencias y centros de ciencias en todo el país para aplicar a estos incentivos. Y todo el futuro productivo que tiene esta planta, que en un momento era muy demonizada y ahora cada vez se le encuentran más propiedades. Sí, efectivamente. El cannabis viene sufriendo una revisión regulatoria en todo el mundo. Obviamente primero de la mano de la investigación científica en el área de la salud, donde semanalmente hay avances y se está investigando y hay evidencia científica respecto de los beneficios de la planta en materia del uso terapéutico para tratar una cantidad enorme de patologías, no solo a la epilepsia refractaria, temas que tienen que ver con el dolor, con el Alzheimer, con el Parkinson, con todos los temas de trastorno de sueño y alimentario. Realmente, nada, creo que al país sumarse, como bien decían ustedes hace un ratito, cuando presentaron la nota, sumar el cannabis a la matriz productiva de nuestras provincias, en nuestras economías regionales, va a servir para abrir una agenda de inversión, de generación de puestos de trabajo, de diversificación productiva y seguramente también de dólares para el país que tanto hacen falta en materia de exportaciones. Bueno, decía Rodi recién, estamos hablando de una droga muy demonizada, porque en realidad se mezcla todo, una cosa es el uso medicinal y otra cosa es el uso recreativo, que es lo que se confunde permanentemente. Sí, bueno, yo creo que es todo parte de un proceso que se está revisando en Argentina, hoy ya tenemos una ley de cannabis medicinal, que es la 27.350, que es sobre la que se están desarrollando una enorme cantidad de iniciativas, como la de la Sociedad del Estado de Jujuy, o los proyectos de investigación que hay en Patagonia con el INTA Norte y el INTA Sur, en conjunto con Ciencia Adaptiva, o las empresas del Estado en La Rioja, o en Misiones, y algunas iniciativas privadas en todo el país. Después esa ley viene complementada por esta ley productiva, que aparte de los usos medicinales, incorpora justamente el uso de cannabinoides en alimentos, en bebidas, en productos dietarios, en productos veterinarios, que hoy es una realidad en el mundo, y además todos los usos del cáñamo como materia prima para la producción de, por ejemplo, bioplásticos, biocombustibles, materiales de bioconstrucción, pero también obviamente lo que tradicionalmente se hizo, porque la planta es una planta que la humanidad vino usando desde hace miles de años, con fines religiosos, con fines productivos, con fines de alimentación, con fines medicinales, y justamente los fines productivos, entre los que se hacían en la antigüedad, era si usaba el cáñamo para hacer, por ejemplo, fibras textiles, con las que se hicieron las velas de los navíos cuando los conquistadores llegaron a América, o mismo cuerdas, o mismo suelas de sute, bueno, hoy esa misma materia prima, con toda la incorporación de la tecnología y los avances técnicos que generó la humanidad en este momento, hoy permite una multiplicidad de aplicaciones, que es lo que justamente esta ley que está en el Congreso viene a posibilitar. Y estoy seguro también, y esto lo quiero decir, que sin querer mezclar las cosas, así como Uruguay, como México, como Israel, como Canadá, vienen abriendo el debate hacia adentro de sus sociedades respecto del tema de bultos responsables, yo creo que la sociedad argentina eventualmente, una vez que consigamos tener esta ley del marco regulatorio productivo del cannabis sancionada, y pongamos en marcha esta agenda de producción, nos debemos ese debate y ojalá que lo podamos dar. Pablo, últimamente he estado escuchando que también se utiliza el cannabis dentro de la cosmética, o por ejemplo, en un gel íntimo femenino, que se lo vuelan de los sex shops, es muy llamativo, y vuelvo a lo mismo, ya no sé si, porque claramente hay un uso medicinal que es muy importante, pero también no sé si pasó de ser demonizada a estar de moda, y la moda hacer que lo pongan en cualquier producto, aunque ni siquiera sea tan importante. No, bueno, vos sabés que eso de los geles íntimos es así, yo no digo que es una moda, realmente yo no los he utilizado, pero conozco gente que los ha utilizado, obviamente esos geles tienen presencia de THC, y producen ciertos efectos psicotrópicos, y bueno, quizás hay gente que disfruta vivir su sexualidad de esa manera, pero así como están esos geles, sí existen una cantidad de productos cosméticos, porque el CBD, que es uno de los canabinoides de la planta, tiene propiedades antioxidantes, que son muy beneficiosas para la piel, y bueno, y desde el punto de vista medicinal, tiene una infinidad de beneficios, y es muy bueno para tratamientos de temas que tienen que ver con el dolor, o nada, y otra cantidad de uso. Yo no diría que el tema del CBD, o la utilización de los canabinoides como instrumento terapéutico, tenga que ver con una moda, sino simplemente que como bien ustedes reiteraron varias veces en el transcurso de la nota, esta planta fue demonizada producto del prohibicionismo durante décadas, no hubo investigación científica respecto de la planta, y mucho del conocimiento ancestral que había sobre esta planta, también fue demonizado y puesto en un lugar de oscuridad y de prejuicio, y producto de esta revisión regulatoria que está viviendo en el mundo, de la mano de la investigación científica, hoy podemos hacernos recuperar toda esa sabiduría, y trasladarla a productos que mejoran la calidad de vida de un montón de gente en el mundo, y esto está fuera de discusión. ¿Cómo es el ánimo en el Congreso para que salga la ley, Pablo? Mirá, yo creo que la ley va a salir, porque de hecho obtuvo muy rápidamente la media sanción en el Senado de la Nación, y después habíamos obtenido despacho de comisiones en la Cámara Baja, el problema fue que llegó el cambio de autoridades y todo, y se empezó a desmejorar mucho la relación entre las fuerzas políticas en el Congreso de la Nación, y eso trabó no solo la ley de cannabis, el tratamiento de un montón de otras leyes. Yo creo que ahora que la cosa se está normalizando, y el trabajo parlamentario está de nuevo empezando a transitar por los carriles normales, y las comisiones ya tienen nuevas autoridades, en las próximas semanas o meses, más temprano que tarde, la ley va a salir porque tiene un amplio acompañamiento por la mayoría de las fuerzas políticas, y aparte, como bien señalaban ustedes también, es una agenda de desarrollo que muchas provincias están esperando para generar inversión, puestos de trabajo y producción, y puede ser una gran posibilidad por un montón de pequeños productores en todo el país. Decías que después de eso, la discusión que nos debemos es la del uso de la marihuana para fines recreativos, la despenalización del uso de la marihuana, ¿cuál es tu posición? Obviamente, yo estoy absolutamente de acuerdo con que tenemos que avanzar en esa discusión, la tenemos que dar, obviamente yo soy usuario y acompaño desde ya el uso de la sustancia, porque el cannabis es una sustancia tanto como lo es el alcohol, como lo es un montón de productos farmacéuticos que se venden en las farmacias y demás, yo creo que tenemos que... ¿De qué manera se podría avanzar considerando que tal como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, tiene este componente psicoactivo, la marihuana, que es el tetrahidrocannabinol, que lo que produce, entre otras cosas, es deterioro selectivo del funcionamiento cognitivo, síndrome de dependencia, efectos crónicos... No, no, está bien, yo digo, el problema no es la sustancia sino el abuso, imagino que ustedes se juntan con sus familias a tomar una copa de alcohol o se toman un vino, el vino también tiene efectos psicoactivos, el café tiene efectos psicoactivos, el mate tiene efectos psicoactivos, el problema no es la sustancia, el problema es el abuso. El humano incurre en los excesos, hoy existe por ejemplo, para el caso del alcohol, porque somos hijos del rigor, un testeo de alcoholemia, ¿cómo podría controlarse esta situación? Del mismo modo que se controla el alcohol, se controla el consumo de cualquier sustancia psicoactiva, perfectamente en el momento en el que hoy, si te paran en un control de alcoholemia, esos mismos equipos que miden alcohol te pueden medir si vos fumaste o no fumaste marihuana. Mirá, no lo sabía. Sí, sí, yo creo que obviamente que cualquier persona que en el uso de sus libertades y en su intimidad elige fumarse un cigarrillo de marihuana con amigos o tomarse una botella de vino o de whisky, obviamente lo que no tiene que hacer es salir a la calle a conducir, lo tiene que hacer en su intimidad y en el hogar. O sea, creo, de nuevo, siempre decimos el uso adulto responsable. Lo que digo es que no tenemos que demonizar a la marihuana o al cannabis cuando no demonizamos otras sustancias que son tanto igual de peligrosas, si queremos usar la palabra peligrosa, que yo te lo acepto como una licencia retórica. De hecho, perdón Pablo, a la cabeza de las adicciones está el alcohol, socialmente muy bien aceptado. Sí, obviamente, digamos, a ver, el alcohol también, yo no niego, a ver, yo no soy un especialista en adicciones, entonces voy a hablar con bastante prudencia de este tema, pero esos deterioros cognitivos que vos relacionabas seguramente son parte de algún informe médico. Sí, sí, de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, seguramente si revisamos lo que dice la Organización Mundial de la Salud respecto del abuso de alcohol, el deterioro cognitivo también lo produzca. Pero es que jamás en mi planteo negué que existan otro tipo de productos que puedan ser igual o peor de nocivos si se incurren excesos, solo que puntualmente, como estábamos hablando de la marihuana, consultaba cuál sería la forma, por ejemplo, de controlarla, qué pasaría ante los excesos, digamos, cómo se impartiría cierto orden y demás. Sí, también lo que yo considero es que también tenemos que pensar en que no podemos tapar el sol con la mano y hoy los usuarios están, y esos usuarios hoy están arrojados al mercado ilegal, al narcotráfico, entonces si el Estado regulara esto y vos pudieras ir a un dispensario y a una farmacia y comprar un producto legal, regulado, de calidad, digamos, estarías combatiendo y tendrías un registro de usuarios inclusive, porque vos para poder comprar podrías anotarte, como viste, anotás en el Reprocamp, que es el registro de la gente que tiene interés en cultivar por el tema de autocultivo con fines medicinales, lo podría hacer también para autocultivar para sí y no tenerle que ir a comprar a la esquina a nadie, o mismo con ese registro ir a una farmacia o a un dispensario controlado por el Estado y comprar un producto de calidad, trazable, y también evitar el abuso, porque si vos ahí mismo, vos vas a poder comprar la cantidad que el Estado te determine y de la calidad que el Estado te determine, y esto no lo estoy inventando yo, digamos, Argentina tiene mucho que aprender de experiencias internacionales, esto de que vos vayas a poder comprar una flor de cannabis, un cobollo, una farmacia, existe en Israel, existe en infinidad de estados, en los Estados Unidos, existe en Holanda, existe en Canadá, está por existir en México y en Israel, va a existir en Portugal, creo que el tema del prohibicionismo con el cannabis es un tiempo que se está acabando y Argentina tiene que abordar esta nueva realidad con una perspectiva inteligente y dando todos los debates. Mirá, hoy me hicieron una nota hace un rato y me preguntaban por esto mismo y yo digo, yo he tenido infinidad de oportunidades de conversar con mamás, chicos con problemas de adicción, de sustancias muy pesadas y yo las escucho y siento mucha empatía con ellas y no niego que haya, no niego su temor y es muy legítimo la precaución que tienen cuando hablamos de este tema, pero a mí me parece que lo mejor que podemos hacer es dialogarlo, es charlarlo, es poner los argumentos en la mesa y es acordar la forma en que vamos a abordar el problema. Bueno, de hecho hay grandes avances en la Argentina, porque recién hablabas de la gente que tenía autocultivos con fines medicinales, en un momento eran perseguidos, ¿no? Digo, y ya eso no sucede. Eso cada vez sucede menos, lamentablemente, a pesar de que existe el reprocan, todavía algunas existen episodios con fuerzas de seguridad que todavía no están alertadas o no han sido capacitadas y no tienen presente que esos permisos están vigentes y siempre hay algún problema, o hay gente que también tiene más plantas de las que podría tener, o hay gente que directamente tiene plantas aún existiendo en la herramienta del reprocan y no las declara y no las usa con fines medicinales. También hay que poner, si vamos a tener una conversación, tenemos que poner las cosas sobre la mesa y hablamos de sinceridad, porque si no, hablamos de una parte y no hablamos de la otra. Hablemos de todo y tratemos entre todos de encontrar una solución que más o menos nos deje conformes. Creo que lo que falta en Argentina en general es esta cosa de ponerse a dialogar, escucharnos entre todos y tratar de encontrar soluciones a los problemas que tenemos, entendiendo que todos en parte no vamos, tenemos todos un poquito de verdad, un poquito de verdad, no todos somos los dueños de la verdad, con lo cual tenemos que tratar de construir esas verdades colectivamente. Ahora, justamente para todo eso está el Congreso en pleno debate para ver si un proyecto se convierte finalmente en ley y esto se pueda regular como corresponde en el Congreso y en las legislaturas provinciales. No, y está el gobierno destinando o anunciando que va a destinar estos 250 millones para la investigación científica, porque tener ahí un reparo científico que avale lo que tanto se habla también es muy importante. Y es muy importante también que el gobierno jerarquice este tema y haga una apuesta por este sector y me parece que más allá de la retórica de decir, sí, nos interesa impulsar esta industria, los hechos concretos de poder disponer recursos para que las universidades, los centros de investigación, las pymes tengan recursos para llevar a cabo investigaciones que pongan en marcha esta actividad en Argentina, es la mejor señal que podríamos esperar. Excelente. Pablo Facio, bueno, un placer hablar con vos, estaremos a la espera de lo que ocurra en el Congreso con el tema. Dale, el placer fue mío. Un abrazo, chicos. Abrazo. Gracias por su momento y buen fin de semana. Saludos, igualmente. Chao, chao, igualmente. Gracias. Chao.